Tú te vas, complicando, erraste otra vez, no tienes perdón. Y ahora estás, hasta el cuello, me meterás que esta vez, no te salvarán. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás, atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás, atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás, atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Se te ha hecho tarde ya, y no podrás volver atrás. Y no podrás volver atrás ya, y no podrás volver. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días